Este día celebramos una muy bonita fiesta, la fiesta de los santos arcángeles. Dos meditaciones al respecto. Lo primero es, estos arcángeles, muy bien sabemos, son ángeles que están al servicio de Dios. Y sin embargo, estar al servicio de Dios no les quita estar cerca de nosotros. De hecho, conocemos a estos tres arcángeles por su intervención en la historia humana. Miguel fue aquel que combatió con Lucifer, nos lo narra el Apocalipsis. Gabriel es aquel que fue enviado allá a Nazaret, a María, para anunciarle que iba a ser madre del Hijo de Dios. Y Rafael significa pues medicina de Dios, porque allá en el libro de Tobit, vemos cómo interviene para purificar. Entonces, primera reflexión que podemos hacer, estos ángeles, sirviéndole a Dios, no se descuidan de nosotros. Y eso tiene que pasar también en nuestra vida. Que nuestro servicio a Dios traiga como consecuencia el servir a los demás. Que mi servicio a Dios también no haga descuidar mi cercanía con los demás. Que el ir a misa, por ejemplo, que el encuentro con Dios en mi oración, me haga hacerme encontrar cada vez más con mis hermanos. No porque estoy cerca de las cosas de Dios, voy a descuidar mi familia, mis amigos, mis compañeros. Por el contrario, desde esa cercanía con Dios, puedo hacer un mayor bien a los demás. Lo segundo que podemos meditar es en efecto a la luz del Evangelio que este día nos propone la liturgia. San Juan capítulo 1, 47, 51. Jesús se encuentra con Natanael y le dice, antes que Felipe te llamara, yo ya te conocía. Es decir, quien llamó a Natanael fue Felipe. Felipe lo recondujo hacia Jesús. Pensemos quiénes han sido en nuestra vida esos ángeles. Esas personas que nos han acercado a Dios. Quizás fue un sacerdote, un catequista, un profesor, un coordinador de un grupo, un hermano, un amigo, etc. Pensemos en esas personas que se convirtieron en ángeles. Así como Felipe para con Natanael. Qué importante es que no olvidemos que gracias a ellos nosotros quizás ahora llevamos una vida, al menos de esfuerzo por ser mejores personas. Que gracias a esos consejos, a esas correcciones, a esas invitaciones, ahora quizás estoy en el camino cristiano. Primero agradecerle entonces a esos que se han convertido en ángeles para nosotros. Y a su vez, como Felipe, convertirnos en ángeles para los demás. Llevarles la buena noticia de que nos hemos encontrado con Cristo. Seamos ángeles para los demás. Que llevan medicina, que llevan protección, que llevan la buena noticia de Dios. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San.